Arrancamos la entrevista de Cosechas y Negocios de esta noche. Vamos a hablar, como lo dije en el bloque anterior, con Sebastián Sheinbar. Sebastián es coordinador del área de energía de la Fundación Pensar. Si tuvieras que ponerle una definición a la situación energética argentina, ¿cómo la definirías? Y la definiría como catastrófica. ¿Catastrófica? Desastrosa, sí. O sea, ¿en algún punto casi que peor no podemos estar? Sí, estamos viendo que se puede estar peor. Lamentablemente, día a día, las respuestas a las medidas de emergencia no dan resultado. Es como tener un paciente en terapia y cada vez se va deteriorando y las medicaciones que les van aplicando o los tratamientos no funcionan, lo deterioran al paciente. Hay veces que la gente te dice, bueno, yo sé que hay un problema con la situación energética, pero no termino de entender cómo me afecta. ¿Cómo le podrías explicar qué le afecta a la gente, que la Argentina importe tanto combustible? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que para definir un problema hay que medirlo, hay que poder medir el problema. Vos empezaste hablando de la inflación y, digamos, uno de los problemas que tiene la Argentina es que ha perdido los instrumentos de medición, ¿no es cierto? En términos estadísticas oficiales, la inflación para la Argentina es del 10%, cosa que sabemos que es falso. Bueno, algo parecido pasa con la energía. Los funcionarios del área se jactan de que la Argentina importa energía como un atributo positivo. Y en realidad es un gran problema. Y además falsean la cifra de la dependencia energética, porque últimamente están hablando de una cifra del 8% de la matriz primaria, que es la importación de energía. Y eso es un dato falso y desactualizado. Vamos a empezar cuantificando apropiadamente cuál es la importación de energía de la Argentina. Vos sabés que la Argentina tiene un problema estructural muy serio, que es que depende fuertemente del gas como insumo energético primario. Más de un 50% de la matriz primaria de energía es gas natural. Este es un problema, ¿por qué? Porque Argentina no tiene recursos superabundantes de gas. Entonces, depende de un insumo energético que carece, en cierta medida. Y esto se ha acentuado en los últimos años. Fijate que 10 años atrás la participación, por ejemplo, del gas natural en la generación eléctrica de energía era de un 47%, hoy es del 67%. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con medidas de emergencia que vienen a suplir fallas en los incentivos para que el sector privado, los inversionistas, construyan capacidad. Entonces, el Estado va detrás de los problemas con medidas de emergencia que son ineficientes e insostenibles. Entonces, fíjate, para que tengas idea de la magnitud de la distorsión estadística de la que están hablando los funcionarios, hoy Argentina se basa en un 52% del consumo energético primario del gas natural. Y la realidad es que actualmente Argentina importa cerca del 25% del gas que consume. Entonces, ya no te cierran las cuentas. El número ese del 8% es un número absolutamente desactualizado. Entonces, si vos no empezás por identificar el problema, no lo podés resolver. Pasa lo mismo que con la inflación. Si no tenés una medida apropiada de cuál es la inflación, no la podés combatir, porque no la tenés identificada. Entonces, déjame que te diga una cosita. Argentina prácticamente está importando cerca entre el 15% y el 18% de la energía que consume. Entonces, si vos mirás la película, los funcionarios dicen, bueno, en relación a otros países, la Argentina importa relativamente menos. Falso. Falso porque no tienen apropiadamente medida la estadística, que te digo que está en el orden del 18%. Por ejemplo, si vos a la matriz primaria le incorporás el gasoil y el fuel oil, que hoy alimenta la generación eléctrica en gran medida, porque no alcanza el gas natural. Entonces, hay una equivalencia energética de un sustituto, que es el combustible líquido. Y además vos te estás fosilizando. O sea, hay dos fenómenos que están ocurriendo. Vos estás aumentando el consumo energético por unidad de producto, porque tenés, digamos, centrales que son ineficientes. Y por otra parte te estás fosilizando. Estás consumiendo más energía fósil dentro de lo que es el abanico energético. Entonces, digamos, esto va a contramarcha de lo que son las tendencias mundiales del consumo. Eficiente y diversificado. Encima, bueno, habrás escuchado que el gobierno definió sus 10 años de gestión como década ganada. Pero la industria energética es completamente lo opuesto. Hace 10 años la situación energética era muchas veces mejor que la actual. No había tanta dependencia de la importación, había más inversiones. El país hasta tenía algunos excedentes para exportar. ¿Qué pasó en 10 años para que se diera esta reversión? Bueno, objetivamente, digamos, más allá de la visión política que uno tiene, lo que pasó es que hubo un desmanejo del sector energético. Gente que posiblemente no conocía el área se puso a comandar el sector. Y fíjate que es como vos decís, pero básicamente a veces en economía cuando uno genera una distorsión en algún precio, no tiene idea del efecto colateral, el daño que puede hacer con una restricción inadecuada. Entonces, bueno, lo que pasó en el sector energético fue que, digamos, en el año 2002, ante una emergencia, ante una crisis económica, el gobierno tomó una medida que en ese momento podía considerarse como acertada, que es decir, bueno, vamos a parar la pelota, vamos a tratar de redistribuir los ingresos para que la población más carenciada salga de una situación de crisis donde había más de un 20% de desempleo, pero en un contexto de emergencia donde esta regla tenía que ser una regla transitoria. Bueno, el problema fue que esa regla transitoria se convirtió en una regla permanente, donde la decisión fue mantener pisados, controlados los precios y tarifas de la energía como un mecanismo de redistribución de los ingresos. Y esto es una modificación, una reglamentación que en el corto plazo puede parecer interesante en términos, digamos, populistas, si vos querés, pero que es insostenible en términos de crecimiento. Lo que pasó con el sector energético fue el ejemplo más preciso de una economía que creció descapitalizándose, o sea, como una contradicción, ¿no? Vos tuviste una economía que crece, pero al mismo tiempo te descapitalizás. Es como si vos tuvieras, digamos, vamos a ponerlo en el caso del transporte, vos tenés un tren que transporta pasajeros, pero no le ponés un peso, no invertís, mantenés una tarifa subsidiada, donde el ingreso tarifario representa apenas el 10% del ingreso del concesionario, y al cabo de 10 años vos tenés accidentes de trenes porque los trenes no tienen mantenimiento. Bueno, eso se repite en varios sectores de la economía. En el sector energético es una de las causas que tuvimos y la repercusión afecta a toda la economía. Si uno tiene, digamos, en cuenta que el sector energético es el insumo que te permite mover toda la estructura productiva de la economía.